Hola chicos, ¿qué gustan? El video de hoy acá en Chabelen y vamos a hacer un nuevo episodio para cómo instalar shaders y cómo instalar el Optifine, así que nada, les voy a enseñar. Simplemente les vamos al link que les voy a dejar, ok? Vamos a hacer clic en la versión que ustedes tienen, yo en este caso son la 1.10.2 y voy a bajar el Optifine de esta versión porque es la que yo utilizo. A mí me funciona esta versión si a ustedes les causa algún problema en alguna otra versión probablemente es porque no sea compatible entonces download y se va a descargar el Optifine que es este, acá le hacemos doble clic, nos va a aparecer esta ventanita y le ponemos install y ya estaría, eso sería todo. Luego vamos al segundo link que les voy a dejar que es este que es un shader muy bueno, o sea muy bonito y no pesa nada. Acá sale que no es para esta versión pero sí lo es acá igual te nombra y te dice que es para la versión y nos vamos acá. De hecho es uno de los mods, o sea uno de los shaders más livianos que hay y muy bueno. Hacemos clic en download y se nos va a descargar y nos va a quedar un rar acá como este que se llama Blue Shaders. Luego abrimos Minecraft, esperamos, abrimos Minecraft, ok? Minecraft. Elegimos obviamente Optifine que es este. Eso lo voy a cerrar, entonces. Ok Minecraft, nos vamos a opciones, nos vamos a gráficos, nos vamos a shaders y vamos a tener esto totalmente vacío, no va a haber nada. Así que lo que tenemos que hacer es poner acá donde dice carpetas de shaders, le hacemos clic y nos va a aparecer esto. Nos vamos a donde descargamos el rar, que en este caso es este, lo copiamos adentro y ya nos aparece acá. Fíjense, lo ponemos hecho. Lo voy a nuevamente a hacerlo por si acaso. Hecho, 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 hecho. Un jugador, voy al mismo mundo y ya tenemos instalado el shader y es un shader muy bonito. Realmente mola mucho, 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 mucho. Le da un aspecto único a Minecraft y es bien, 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 bien ligero. No necesitas un computador monstruo para esto. Sinceramente vale la pena. Es un shader muy, muy bonito. Era, creo que era, timezone 0, si no me equivoco. No me acuerdo, bueno. Pero sí se ve y se nota que, miren el agua como se ve y todo el tema. Se ve bien bonito. Así que nada, es eso más que todo chicos. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y ya los veo en un próximo episodio de algún modo o algún shader o algún juego que estés jugando. Ya saben que si les gusta el canal, expresanlo por ahí y compartanlo con sus amigos. Y eso chicos, los veo pronto. Cuídense.